Contar para nosotros era un reto, era la primera vez que hacíamos un tipo de reunión de esas en Colombia, ser como los líderes para todo la TAM, era un reto para nosotros, y encontramos el socio perfecto que fue Brian Brandt, que la verdad creamos todo un concepto desde el día cero, pues, antes de empezar el evento, hasta terminarlo, cumpliendo siempre toda la expectativa que teníamos de llegar a toda esta reunión, de brindar la información lo más precisa posible, Brian Brandt estuvo en cada detalle, y la verdad para mí, súper recomendados, fueron nuestro socio perfecto durante la reunión. Pues mira, en general los mejores comentarios, hubo comentarios como de que la vara la dejamos muy alta, y para poder llegar a hacer la próxima reunión, ya no saben qué hacer, más o menos era lo que me decían, comentarios de nuestro vicepresidente global, un hijo fantástico, de nuestro vicepresidente internacional, Daniel, que quedó feliz, quedó encantado, ya que la organización estuvo perfecta, todo encuadró perfectamente, y pues ahí, con Brian Brandt, creo que hicimos una sinergia muy fuerte en todas las actividades. Siempre van a ser recomendados por nosotros, la verdad, llegué a Brian Brandt, por pura coincidencia, me lo recomendaron en un grupo de WhatsApp, contacté, nos gustó muchísimo todo el concepto que nos presentaron, y desde ahí arrancamos, muy recomendados para todos. Trabajar con Brian Brandt fue una experiencia muy enriquecedora, creo que fue una sinergia muy buena, porque igualmente, desde la parte de diseño, nosotros les enviamos diseños, ellos nos hacían recomendaciones, hubo una comunicación muy buena, recibíamos opiniones, ellos también recibían la nuestra, nos pareció que el trabajo de ellos es muy bueno, reciben cualquier sugerencia, ellos están abiertos, si tenemos cualquier mínimo problema, ellos lo solucionan en dos segundos, ni te das cuenta, creo que es una muy buena empresa, con ellos se pueden soportar para cualquier duda, cualquier sugerencia, ellos siempre están prestos para eso, estamos muy felices de haberlos conocido a ellos.